Que viva el norte, tortugillo, guamachuco, caja pampa y caja mareca Y a gozar muchachos Muchacho guamacho que no porque me veras así Muchacho guamacho que no porque me veras así Es seguro que estás pensando en enamorarte de mi Es seguro que estás pensando en enamorarte de mi ¿Quién estás muy equivocando en enamorarte de mi? ¿Quién estás muy equivocando en enamorarte de mi? Que primero debes pensar en lo que tienes tu mujer Que primero debes pensar en lo que tienes tu mujer Que cuando sales a la calle dices que eres soltero Que engañas a las mujeres y olvidas de tu hogar Que engañas a las mujeres y olvidas de tu hogar Y cuando no tienes dinero le pides a tu mujer Y cuando no tienes dinero le pides a tu mujer A la pobre va trabajando por mantenerte en a ti ¿Quién es tu borracho bandido? Y cuando no tienes dinero le pides a tu hogar Que engañas a las mujeres y olvidas de mi que la muerte me gusta a ti, no te acabará. ¡Basta, Heriberto Ramírez! ¡Jale! ¡Eso, es, es! ¡Aira, aira, aira! Gracias por ver el video.